Alcañiz fue escenario de la final de la Copa de Aragón de Balomano. Se enfrentaron Balomano-Aragón de Zaragoza y Bada Huesca y el triunfo fue para los oscenses por un 40-23. Los Bajo Aragones estuvieron la ocasión de presenciar un enfrentamiento de equipos de Liga Asobal. Aragón tiene dos equipos en la máxima competición a nivel nacional y ambos jugaron en Alcañiz, la ciudad elegida por un motivo principal. El objetivo era que no se centrara en Huesca ni en Zaragoza porque allí tienen oportunidad de verlo a lo largo de la temporada sino que saliera a otras localidades y en este caso Alcañiz que mejor lugar cuando Alcañiz ha sido y es un sitio de tradición balonmanística y aquí estamos. Juan Carlos Camaño también estuvo presente en las citas, el presidente de la Federación Aragonesa de Balomano y destacó también la larga trayectoria que atesora Alcañiz en torno a este deporte. Dos equipos de gran élite en una comunidad autónoma, muy pocas lo tienen en España. Faltaría esa provincia de Teruel, ¿no? Por eso lo traemos a Teruel, porque siempre, bueno, las tres ediciones últimas han sido Morales Rubielos, Alcoriza y este año Alcañiz. Queremos que también Teruel exista en balonmano. En Alcañiz colaboró el ayuntamiento y el alcalde, suscribió por supuesto el deseo de Camaño. Desde luego y Alcañiz, ¿no? Yo creo que se está haciendo un gran trabajo, hay un club aquí en Alcañiz, se está compitiendo y bueno, a ver si vamos haciendo, ¿no? Poco a poco afición al balonmano que yo creo que hace falta aquí en Alcañiz. El club polideportivo Alcañiz trabaja desde la base de este deporte y también colaboró con este evento.